Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso Romero Gámez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el día de hoy les comparto la comunicación que lleva por título El esquema descriptivo como parte de una estrategia para trabajar los contenidos de la asignatura Teoría de la Literatura. Esta asignatura se imparte en el tercer semestre de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, SUA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. SUA significa Sistema Universidad Abierta, entonces los alumnos acuden a la facultad a sesiones semanales de asesoría, cada asesoría dura una hora y se trabaja con guías de estudio. Esta actividad es una actividad complementaria de apoyo para la organización de los temas, de manera que puedan ir trabajando sus lecturas a partir de un esquema descriptivo por cada una de ellas. Algunos de los temas que se ven en la asignatura son antecedentes clásicos de teoría de la literatura, formalismo ruso, estructuralismo, narratología, semiótica, psicoanálisis y teorías postestructuralistas. Presentamos aquí el esquema descriptivo que aparece en el manual Estructura y Redacción del Pensamiento Complejo. Tiene los siguientes elementos, tiene un anclaje que es el elemento que se va a describir, una reformulación, decir con otras palabras el anclaje y se trabajan cuatro operaciones descriptivas, las partes y las propiedades, la asociación y la localización. Las partes son los segmentos de ese objeto, de ese elemento, las propiedades son las características, la asociación es a qué se parece y la localización es en dónde se encuentra, de manera general y de manera particular. Entonces, durante este semestre, los estudiantes tuvieron que elaborar por cada una de las lecturas del curso relacionadas con los temas que acabamos de decir, uno o varios esquemas descriptivos como una forma de trabajar estas lecturas. Y bueno, hacerlo con este esquema descriptivo permite justamente que los estudiantes puedan trabajar en función de estas operaciones descriptivas. Al revisar los esquemas que elaboran los alumnos, se encontraron tres tipos de esquemas. Evidentemente es una primera, digamos que reflexión sobre la actividad y a partir de ahí se harán algunas adecuaciones, incluso se puede organizar una estrategia para seguir trabajando estos esquemas. Entonces, el primer esquema o el primer tipo de esquema es un esquema sintético, o sea, es un esquema muy sintético y que requiere corrección en la reformulación. La reformulación es un elemento muy importante de la descripción porque nos da cuenta también de cómo se está nombrando el anclaje. Un segundo tipo de esquema es un esquema al que le hace falta síntesis, tal cual es pasar la lectura al esquema. Entonces, hace falta trabajar con esos esquemas. Y un tercer punto es un mapa conceptual que se trabaja como esquema descriptivo y en ese sentido hace falta síntesis de la información. Aquí presentamos las capturas de pantalla del primer tipo de esquema, que en realidad se pediría un esquema sintético, aunque en algunos momentos desarrollar con los conectores y que las operaciones descriptivas tengan sentido una después de la otra. Es importante, como hemos dicho, también la reformulación para que quede claro de qué manera están describiendo el anclaje. Tenemos estos esquemas que son esquemas saturados en donde pasan la lectura tal cual al esquema y tenemos este mapa conceptual que se trabaja como si fuera esquema descriptivo, tomando en cuenta que la indicación era elaborar esquemas descriptivos. Es decir, son estrategias que los alumnos utilizan para elaborar las actividades que se les soliciten. A manera de conclusión, el esquema descriptivo logra que los alumnos puedan desarrollar una síntesis sobre las lecturas, que esa parte es muy importante, porque implica una manera de trabajar las lecturas. Teoría de la literatura, a diferencia de metodología crítica, se caracteriza por esta parte teórica, por esta parte filosófica. Y en ese sentido también la estrategia de los esquemas descriptivos ayuda a desarrollar dos cuestiones importantes que aparecen en el perfil del estudiante, en el modelo educativo del Swaget, que es, número uno, ser responsable de su propio aprendizaje con valores y aptitudes para el trabajo colaborativo. Es decir, al utilizar los esquemas descriptivos, el estudiante puede organizar su propio proceso de aprendizaje. Y, número dos, ser capaz también de administrar su propio proceso de aprendizaje. Primero, se es responsable de su propio proceso de aprendizaje, él se hace cargo de su propio proceso de aprendizaje. Y, número dos, lo administra. Es decir, se va autorregulando a partir de esta interacción con el esquema descriptivo. Les agradezco mucho y les dejo mi cuenta de Twitter por si tienen algún comentario. Gracias.